Algunos perros tienen problemas para subir en el coche o simplemente no les gusta subir y se marean. Además, normalmente los transportamos en las plazas traseras o en el maletero, que son las partes más inestables del coche, cosa que no hace más que agravar el problema. Hola, soy Manuel Valibrea de Canine Service y hoy te voy a explicar en 5 sencillos pasos cómo puedes hacer para que tu perro no solo se habitue a ir en coche, sino que le encante. Al final del vídeo te voy a dar unos consejos clave por si aún siguiendo los pasos que te voy a indicar sigues teniendo problemas para subir a tu perro en el coche. Consejo número 1. Esconde premios en el lugar donde vayas a transportar el perro del coche y haz que subir al coche se convierta en una actividad motivadora. En primer lugar, hazlo con el motor apagado. Paso número 2. Haz lo mismo, pero esta vez con el motor encendido. Paso número 3. Cuando acabe de buscar los premios, mueve el coche hacia adelante y hacia atrás y cuando baje del coche, ofrécele comida o su juguete favorito. Paso número 4. Ahora ya no hace falta que le hagas buscar comida dentro del coche. Simplemente súbelo, da una vuelta corta y cuando baje, ofrécele su juguete favorito y juega con él. Progresivamente, alarga la distancia del paseo. Paso número 5. Cuando veas que se siente cómodo durante el trayecto, alarga un poquito el trayecto y llévalo a un sitio donde se lo pase muy bien. Por ejemplo, un paseo por la montaña o a ver algunos amigos para jugar. De esta manera conseguirás que el mismo evento que se va a encontrar cuando baje del coche refuerce el querer ir en el coche. Hago un inciso ahora para recordarte que abajo en la descripción te voy a dejar un link donde puedes tener acceso al apartado de ebooks de mi página web. En los ebooks desarrollo en profundidad los temas que trato aquí en los vídeos. Además, allí encontrarás técnicas que utilizo como ex clientes para maximizar los procesos de aprendizaje. Te dejo viendo el vídeo otra vez. Bueno, estamos llegando al final del vídeo. Te voy a dar 5 consejos, 5 claves por si, aún así, siguiendo los pasos que te he dado, tu perro sigue mareándose o sigues teniendo algún pequeño problema para que se suba al coche. No le des de comer antes de viajar. Para viajes largos será importante que pares cada 2 horas. Mantén el habitáculo del coche ventilado o utiliza el aire acondicionado en verano. Conduce con suavidad. Y si aún así se marea, puedes darle algún tipo de antihistamínico eficaz contra el mareo. ¿Y tu perro se marea en el coche? Me gustaría saberlo. Me gustaría que lo dejases abajo en comentarios. Y también si has encontrado alguna manera para solucionar el problema. Bueno, y como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo con tus amistades. De esa manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.